hola hola el bichabón a tener otro chorro de la salida bueno yo no más pregunto como a mí también me dicen que no tengo otra otra camisa yo tomaste preguntó cuando salgo el mismo chorro porque cuando hagan salvador oiga la oiga cuando vas a salvador con que chorva está dicho cuando fuimos cuando fuimos a comprar los juguetes de los niños con ese chorivas y no digas que no vamos a ir a estallar a mí me vale ni me he bañado también yo cuando tengo huevos si es que le notan la cara mire va hoy hoy tiene hueva por lo que veo va no y entonces pues como yo te digo yo porque no te has peinado de españa o no te nada he hecho y que y que y que y que y que y que no puedes peinarte de la isla dijo pero pues son la gladiante puedes peinar no te puedes bañar y cómo me voy a cambiar yo pues igual esta ropa de la mañana sólo para ver qué hora es las 12 más o menos son ya va que no tienen su teléfono usted imagina 10 43 te levantaste a las 9 cuando te levantaste de donde dormiste digo yo no te despertaste levantaste a las 9 de allí de donde dormiste de tu cama vien a la cama esa grande en cama que para que no estaba la maruca no pero la maruca aquí la deja dormir ay que linda se ven las dos una oreja cada una hay chicas hasta una foto para su fe y les tomé miran bien dale nano dale cual bicha ahí cuidado chicos pues sí entonces qué hacen aquí muchas fuimos unos canelos y aquí a nadie más allá ve nadie cabal entonces fuimos unos canelos quien iba para la casa ella es como para que la llevan que está sucio y barra mucha todavía no unido a dónde nos va a invitar a sopón cuándo vaya nos avisen todos con tiempo y como ha cambiado la casa miren qué bonita se mira hasta me dieron ganas de hacer mi casa de bonita dónde está la Wendy cómo ha cambiado su casa niña Wendy mi bonita le mira allí donde decía cómo decía usted allí López Borja López 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 y quién la pintó usted mi hermano cuál hermano junta así me gusta la casa mire con los ladrillos dibujados chivas mira aquí donde vivo el cuarto así es chivas mira va usted me falta el otro pedazo pero de atrás el pedazo atrás le falta me falta el pedazo de atrás mi pedazo le falta desde mi cuarto no pero si mira bonita así es la casa va a quedar en diferencia como estaba antes va usted y la repellaron o así nomás no nomás así y es pintura de aceite va o es de agua de agua pero es algo brillante ya porque está nueva de qué ah de colores y aquí que esperan otra vez y aquí que esperan otra vez muchas el bus aquí vamos a cocinar y ahí van a vender el plato de ver ahí está la cocina de la madre de la night y ahí está la avatar no presta la cocina avatar ameniza agárrenla 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 como casi no pesa cabal entonces hoy ah como llamaba no quien acuerda ni yo bueno ayer estuvimos en un en vivo y ahí por el super char le mandaron 20 dólares a niña carmen no recordamos como se llama la persona pero quiere agradecer chuchos agradecerle por la amabilidad que tuvo de regalar a nuestros 20 dólares chuchos para mí es una gran bendición de Dios gracias y que Dios me bendiga bueno chuchos tengo los 20 dólares que vuelven y no es nada bueno muchas gracias gracias a usted también bueno por nada tiene abuela no 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 nos meten a hablar porque a usted les daña y el chorro está cayendo agua no pero no no está cayendo ahorita ah pues mejor te quito más el chorro porque el chorro y el chucho es suyo usted el chorro es el chorro ahí está bien gracias gracias es que ese chile es que ese chile no donde está que el chile lo hacemos ahora pero tenemos primero el chile que mandó la como se llama niña liria como llama la niña como llama alma granado se llamaba alma granado entonces hacemos uno por lo menos ahora este sería bueno o hacemos los dos usted entonces está el otro el pollo tiene su chile usted tiene el chile Armando crees que lo va a traer este y dígale a Yancey que le dé el otro hay que traigan lo del otro ya iban para allá bueno pero pollo sabe abrir ahí que le diga a Yancey que le dé el chile no no es mío es de alma granada no tampoco no es de la lidia de la lidia de la lidia la lidia es de alma granada mire pollo yo creo que ahí en la parte de adentro donde está la computadora creo que ahí está un bote cualquiera de esos puede traerse dos botes creo que hay y trae el que le dio el chile de Armando el que le dio Armando a donde se lleva este chile y aunque no aunque no aunque no porque aunque no hagamos el reto este yo lo voy a probar ahora yo les aviso como está no yo digo que no hacemos el de alma primero va si yo lo voy a probar primero los dos siempre el de alma el de alma nomás era un reto y el de su amigo ¿cómo se llama su amigo? Olvin Olvin no Olvin Olvin el de él mandó también unos premios verdad él mandó unos premios bueno entonces no dice no pero ahorita no aquí lo pongo yo por si acaso lo hacemos este si lo hacemos lo pongo yo y si no lo hacemos este nomás lo voy a probar yo y lo hacemos otro día está bueno usted lo quiere probar el chile de Olvin como llama el chile usted no se acuerda todavía no me ha dicho no me acuerdo no se llama pero si me dijo pero me dijo que era de verdad buena ya Carmen verdad que le da permiso a la Wendy de ir al pital si bye no pero eso no es nada usted con que mire la con que mire con que la 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 de la Wendy seguramente la amiga de la Wendy Norma fíjate que anda bien mal de la garganta ya se iba a ir yo también yo también en el ronco si miren torre seca tienes vacato que tiene guardado no no podía ni hablar la Norma no el 31 normal el 31 el año pasado ah ya los 31 fatales no porque el 31 todavía no andaba así ya andaba así no porque el año no fue 24 24 ni a Carmen verdad que le da permiso a la Wendy de ir al pital si le doy permiso pero ya está enferma bye ya ve ella se siente su cuerpo yo no parece gordito me lo siento la enfermedad de ella se llama gordura no la misma que la mía se llama gordura que preguntarle no está bien grado es la Yeri ah pues sí pero ella es de de la edad ellas están muriendo las pobres no miren ya Carmen este si tiene medicina la Wendy nomás que lleve su medicina si ella es como estar aquí prácticamente nomás que un poquito más frío pues como ya o ya sabe lo que va tiene que llevar también vámonos pero que vaya también ella lleno a los mielitos también cabal si usted aventurera usted aventurera niña Carmen se acuerda cuando fuimos allá donde fue al Perol va al Perol subió hasta allá arriba subió la niña de Carmen y después me dijeron que para qué me había venido de sola porque ya andaban mareos entre esa finca no ahí no había nada usted pero yo no vivía nadie pues ahí no había nada de nada cabal más que los como llaman las canechas que le dicen los cocineras no si ya jessica no me diga jessica haragana usted yo pensé que la acaba estar peleando van a pelear por cocinar dice usted ah bueno menos malo como vamos a ir varios hombres una que nos cocina cada una jajaja cualquiera de pelea en vallada que estamos esperando muchas pollo pues no porque el pollo para que le ayude a llevar la olla otra vez a Chuy de la mano mejor mejor lleve usted la olla y agarre la mano de pollo mejor a ver si va a ver mejor que te dura una de las que le cocine entonces yo te voy a cocinar huevos no importa contar de comer pues claro jajaja bueno entonces nos vamos ahí llega al río vamos a tener carnita asada porque quiere llegar por ahí vaya ya va a estar lista cuando llegue por ahí pero yo llevo a río a ver que era un río que nos espera yo tengo días que no vea el río como está el río ya está seco como está río a usted no pasa por ahí va jenny cuánto tiene en el río mira no ha ido ya que ya no baja la ropa y como estaba y como estaba todavía cuanto le falta para que se que ni hay en este que sabe que ríjera vieja charralera morir no ha ido no ha ido con chilolo todos los días pues cuando andaba enamorada chilolo allá se iban a echar la ropa mucha gente aquí y allá hotel privado hay hoteles privados también hay hoteles privados con aire colisionado y a qué hora iban pero ya llegamos al río y nos fuimos y regresamos